Bueno, pues hoy el ponente es don Enrique Orquín Fallos. Nació en Onteniente en 1964, después del tiempo de seminario, fue ordenado sacerdote en Valencia en 1989. Es licenciado en Teología Dogmática en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer en el año 93, doctor en Teología Especialidad Pastoral en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma en el 97, máster en Orientación y Mediación Familiar por la Pontificia Universidad de Salamanca en el 2005, grado en Filosofía por la Universidad Católica de Valencia en el 2015. Actualmente es profesor de la Universidad Católica de Valencia, del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y de la Facultad de Teología de Valencia. Además, pues también ejerce como párroco en San Isidro de Benajeve, por la zona de Moncada, por si alguien… En cuanto a escritos y publicaciones, tiene la preparación para el sacramento del matrimonio, publicado en Roma en 1977, la vocación al amor conyugal en Edicep, Valencia en el año 2000, Escuela de Novios en Edicep 2006 y la segunda edición en el 2009, Escuela de Familias también en Edicep en Edicep en Edicep en el 2010 y es el colaborador de obras como Nos Casamos por la Iglesia en Edicep en el 2004. Y ahora, pues, nos va a hacer la reflexión de esta primera conferencia de este año 2020-2021. Pues cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Creo que se oye bien, a pesar de la mascarilla. Estamos aquí los tres con la mascarilla. Bien, en primer lugar, un saludo a todos. Quiero agradecer al Secretario de Espiritualidad por esta iniciativa. Yo le decía a Andrés a don Santiago de Broma que el gafé soy yo, porque cuando me tocaba a mí en abril es cuando vino el confinamiento y ahora que estamos en octubre y me toca otra vez a mí, estamos en un riesgo alto, con lo cual, pero bien, es lo que hay. Quiero agradecer esta iniciativa y luego también agradecer que se haya pensado a mí para esta charla. Agradecer la presencia de todos ustedes y los que a través de esta casa de las redes sociales, pues, están siguiendo también esta conferencia. Dicho este agradecimiento, que es sincero y es real, yo quisiera hacer una introducción que es la siguiente. Vamos a hablar de la espiritualidad familiar y matrimonial. Pero claro, yo no me pienso dirigir solamente a aquellas personas que ya son conscientes de esto. Aquellas personas que realmente lo que quieren es intentar santificarse en el matrimonio e incluso son personas que llevan una vida de piedad, una dirección espiritual, son asidos a los sacramentos, porque sabemos que hay una gran masa de gente que está muy lejana de esta realidad. Son hijos de la Iglesia, son bautizados, algunos casados por la Iglesia, otros no casados por la Iglesia y muchísimos ni tan siquiera casados. Quisiera ser un poco ambicioso y dirigirme a todos, porque el tema de la espiritualidad, vamos a verlo durante esta charla, no es un tema opcional, es un tema central, vital, no solamente para la vida de la familia, del matrimonio, sino incluso para la vida de la persona. Por eso yo quisiera intentar hacer un planteamiento que pudiese avergar al máximo de personas posibles. Es cierto que esto nos está tocando vivirlo en un momento difícil, un momento de prueba, un momento de pandemia. Yo me imagino a la Virgen María al pie de la cruz. Lo digo por el tema este difícil que estamos viviendo. Y me planteo, ¿qué pensaría la Virgen María al pie de la cruz? Y mi respuesta es, ni idea. No soy capaz de saber qué pensaría la Virgen María a la Virgen María. Lo que sí que sé es una cosa, que ella fue perseverante, constante, en la oración al pie de la cruz. Y alguien puede decir, vale, de acuerdo, pero están muriendo gente. Es que al pie de la cruz, perdón, en la cruz, estaban muriendo su hijo. Y ella fue perseverante, constante, estuvo ahí, ofreciendo sufrimiento y dolor al pie de la cruz. Por tanto, en este momento de prueba, en este momento difícil, ya tenemos una primera enseñanza. Ser perseverantes, constantes. No nos toca entender todo. No nos toca buscar respuestas a todo. Nos toca ser perseverantes en la oración en estos momentos de prueba. Y ahora un mensaje un poco más optimista. Esto pasará. La pandemia pasará. Todo esto pasará. Y llegará un momento que tendremos que aumentar esa confianza, abrazarnos a la esperanza. Y como dicen muchos santos, el mal se combate con obras. A pesar de estar como estamos, hacer el bien. Porque todo esto pasará y tendrá que ser una oportunidad para un mayor acercamiento de los que estamos más dentro de la Iglesia. Y, como dice el Papa, los que están un poco más por la periferia, para acercarnos más a Dios. Dicho esto, yo quisiera comentar la hoja que tienen más o menos delante, que tienen esta hoja. Vamos a empezar comentando el título de esta conferencia, de esta charla, esta tarde. Hablamos de espiritualidad familiar y, por tanto, también matrimonial. El título, cuando dice vivir una espiritualidad familiar, ya denota que hay una forma específica de vivir esta espiritualidad, matrimonios y familias. Específica. Y esto lo dice también el Papa, Papa Francisco, en Amor y Leticia, cuando dice que todo esto arranca del vínculo matrimonial. Justo porque hay un sacramento, que es un misterio que une a dos personas, se establece un vínculo y todo lo que demana de ese vínculo hace que la espiritualidad esta sea específica de aquellos que han recibido este sacramento. Ahora bien, es cierto que esta espiritualidad, que insisto, es específica, hay que enseñarla. Acabo de lo diría hace un momento cuánta gente está al margen de toda esta realidad. Hay que enseñarla y para que puedan vivirla tiene que ser acompañada. Y en ese acompañamiento a vivir esta espiritualidad es donde entra la segunda parte del título, que le comentaba a don Santiago hace un momento, que me gusta mucho, donde decimos dificultades para vivir esto y posibilidades para vivir esto. Por tanto, la charla tiene básicamente un hilo conductor muy fácil. Tiene dos preguntas. ¿Qué es esta espiritualidad familiar que se especifica y cómo vivirla? Contestando esos dos interrogantes que le tendré preferir durante toda la exposición es el hilo conductor de la charla. Cuando yo me planteé preparando toda esta charla el tema de las dificultades y el tema de las posibilidades, por una opción de método, simplemente por centrar, porque quedase más claro, elegí tres y tres. Tres dificultades y tres posibilidades. Vamos a empezar presentando estas dificultades. En primer lugar sería cuánta gente, bautizados, casados, no están en plena comunión con la Iglesia, como dificultad. ¿Qué entiendo por no plena comunión? Están bautizados, se casaron por la Iglesia, pero no acaban de vivir todo aquello que enseña la Iglesia. No, de alguna manera, adecúan su familia, su matrimonio a las enseñanzas de la Iglesia. Por ejemplo, no descartan un divorcio, etcétera, etcétera. Pero aún no hay más, porque en esta primera dificultad del no vivir plenamente en comunión con la Iglesia, luego está a veces una imagen equivocada o distorsionada, diría mejor, de Dios. No todos tienen una imagen correcta de Dios. Luego nos explicaremos durante la charla. Y al mismo tiempo, también como otra situación, es que nos faltan modelos, nos faltan referentes. Matrimonios santos, matrimonios, esto como dificultad también, para intentar vivir nosotros también una espiritualidad familiar desde modelos, desde referentes. Sí que lo sé, lo veremos, pero no abundan mucho. Y la tercera dificultad sería que es que mucha gente no entiende esto como una necesidad. No lo ven. No es una necesidad sentida. Con las cosas que tengo que hacer, ahora me hablas tú de espiritualidad. No lo ven como una prioridad, como una necesidad. Luego lo veremos también durante la charla. Por tanto, por cuestión de método, establezco esas tres dificultades. Y en cuanto a posibilidades, hay mucha gente que está hastiada, cansada de lo caduco, de lo efímero, que nada es para siempre. Y hay gente que necesita ya, porque el Espíritu Santo se va trabajando desde dentro, hay gente que necesita descubrir la verdad, lo bueno, lo bello. Esto es importante. Después, como posibilidad también, la Iglesia está continuamente invitando a vivir la fe, la esperanza y el amor, la caridad. Y luego también está el artífice de todo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo secretamente va moviendo corazones para que la gente vuelva a la Iglesia y vuelva a Dios. Este sería un poco el esquema general de la charla que ahora vamos a desarrollar. Pero para hacer todo esto, me ha parecido oportuno plantear un esquema, un esquema que es un esquema bíblico. Y el esquema bíblico es el siguiente. Vamos a pensar en la cuestión de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. El esquema consiste en lo siguiente. La muerte de Cristo genera una situación de desolamiento, de miedo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar de nosotros? Entonces, ¿cómo se va poco a poco saliendo de esa situación? Con encuentros puntuales, cuando Cristo quiere, con el resucitado, con Cristo. Y por último estará Pentecostés. Pentecostés como el abrir el entendimiento, comprender todo. Pentecostés como el máximo gozo y recibir la fortaleza para ser testigos. ¿Cómo se pasa de una situación de estar totalmente desolados a una situación de gozo y de necesitar salir como testigos? ¿Cómo se pasa? Pues en medio ha habido encuentros con Cristo y en medio estado la experiencia de Pentecostés. Según este esquema voy a desarrollar tres puntos. Situación de desolamiento, siguiendo el esquema bíblico, vamos a hacer una especie de acercamiento a cómo está la familia hoy en día. Familia, matrimonios, un acercamiento. Después intentaremos ver cómo encontrarnos con Cristo, sabiendo que eso siempre es gracia. Es cuando Él quiere, pero prepararnos o predisponernos a ese encuentro con Cristo. Y por último, nuestras particulares experiencias de Pentecostés. Antes de entrar en materia, quisiera recordar brevemente algunos aspectos. El primero, Dios quiere que seamos santos. Y digo quiero, Dios quiere, en el sentido que espera. Dios espera, cuando digo quiere, quiere, significa espera, que seamos santos. ¿Pero por qué? Porque nos ha creado capaces de dirigir nuestra libertad hacia Dios y hacia el bien. Somos la única criatura de la creación, la única, capaz de hacer eso. Ya que Dios nos ha creado capaces de hacer eso, de dirigirnos hacia Dios y hacia el bien, Dios espera que lo hagamos. Por tanto, primer punto, Dios quiere que seamos santos. Segundo aspecto. Decimos que solo Dios es santo. Es lo que rezamos en el santo de la misa. Tú solo santos. Solo Dios es santo. Pero es que, claro, cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza a su imagen y semejanza, si Él es el solo santo, la santidad nuestra no es un añadido que tengo que aportar en mi vida. Es que forma parte de mi ser. Si Dios es santo y somos imagen y semejanza de Dios, pues esa santidad forma parte de nuestro ser. Por tanto, ser santo no es añadir cosas. Simplemente es que ella forma parte de nuestro ser. Por tanto, no seremos en plenitud, no tendremos la gracia, no tendremos la paz, si no encaminamos nuestra vida por la vida de la santidad. No seremos en plenitud sin la santidad. Y tercer aspecto que se deriva de éste. Dado que forma parte de mi ser, ser santo, porque soy imagen y semejanza de Dios y Dios es el santo, eso no ocurre solamente a los bautizados. No ocurre solamente a los cristianos. Eso les ocurre a todos. Todos tienen en su ser estar llamados a la santidad. Forman parte de su ser. Es una realidad ontológica. Para que quede claro, voy a leer algunos puntos del catecismo donde justo ahonda en esto. Leo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 27. Dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. ¿De qué hombre? De todos. No solamente a los bautizados, de todos. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Perdón. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Es decir, Dios ha puesto en todos, en todos, en todos los hombres, el deseo de él. También el catecismo, en número 29, dice, por esta unión íntima y vital con Dios, pero esta última, perdón, puede ser olvidada, desconocida o incluso rechazada explícitamente por el hombre. De ahí la necesidad de dirigirnos a todos. No solamente a los que ya tenemos dentro de casa. Y en el catecismo también, número 30, dice, si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y lo encuentre, y encuentre la dicha. Como veis, es una llamada universal a todos. Dicho esto, ahora pasaríamos ya a ver el primer punto que sería, según nuestro esquema bíblico, Cristo ha muerto, Cristo lo han puesto en el sepulcro, y que lo que les queda a los discípulos y a la gente, a las mujeres, es la desolación. Vamos a hacer una descripción de la realidad, más o menos, pero para acabar en un punto existencial. En esa descripción de la realidad, en primer lugar, sabemos que cada vez se casa menos gente. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. De cada cuatro matrimonios, solamente unos por la Iglesia. Se casa menos gente y menos gente por la Iglesia. De un año a otro, el número de matrimonios canónicos por la Iglesia desciende en orden de cuatro mil, cuatro mil y algo matrimonios, menos cada año. La edad de los que se casan. La edad de los que se casan es los hombres, treinta y nueve años. La edad media, el ándel merfero, treinta y nueve años. Y las mujeres, treinta y seis. Otro dato importante. ¿Cuántos viven juntos? No lo sabemos. No es que vivan juntos solamente por un problema económico, de vivienda, de estabilidad. Es que a algunos es por opción. Es que no quieren casarse. Ni se les ocurre, ni lo piensan. Pero tienen hijos. ¿Cuántos de estos, cuántos de los que viven juntos tienen hijos? O lo planteo al revés. ¿Qué porcentaje de niños nacen de padres no casados? La edad. Casi el 50% de los niños que nacen, es decir, la mitad, papá y mamá, no están casados. Pero es que en sí les ocurre. No lo piensan. Bien, seguimos con algunos datos más. Me dicen que no sabemos cuantos viven juntos y demás. Muchos de los que acceden al sacramento al matrimonio, los que da escursillos prematrimoniales, ya sabéis que muchos viven juntos. Incluso tienen hijos. Y luego, como algo positivo, aunque viven juntos, no se plantan casarse, muchos de ellos, cuando tienen familia, cuando tienen hijos, se acercan a la iglesia a bautizar a los hijos. Ese tiene que ser un punto de enganche. Un punto de enganche para acercarse a esas familias y aprovechar que ellos han querido ir a la iglesia no casados para bautizar a los hijos, para empezar de nuevo todo un proceso de acercamiento a la iglesia y a Dios. Si hablamos de nuevas generaciones, muy rápidamente, nuevas generaciones me refiero yo a los que tienen ahora 20 o 30 años. Dicho por ellos mismos, les dan miedo al compromiso. A ver, ¿cómo vamos a hablar de espiritualidad? Si estamos hablando de que los que tienen ahora entre 20 y 30 años tienen miedo al compromiso. Después, también les dan miedo a la soledad, les dan miedo al futuro. Buscan la satisfacción inmediata, prácticamente en todo. Algunos amores son para disfrutar el momento, dicho por ellos mismos. Lo importante ya no es lo que siento por ti, lo importante es experimentar, conocer cosas nuevas, también dicho por ellos. Todo tiene que ser rápido. Es lo que se llama sociológicamente el yo-yo y allá. Yo-yo es yo-yo-yo primero, a mí, a mí, a mí, a mí. Y allá tiene que ser ya. Vale, pero es que con Dios no funcionan estas cosas así. Con Dios el ya-ya no existe. Dios funciona de otra manera. Después, indiferencia ante lo espiritual. A ver, no ante las tendencias, las nuevas espiritualidades, como hemos visto ya aquí en algunas charlas que hemos tenido aquí ya. Eso sí, pero la espiritualidad matrimonial, entendida como lo propone la Iglesia, indiferencia. Entonces, claro, ¿cómo vamos a hablar a esta gente de espiritualidad familiar? Si de entrada no les interesa. Es que muestra indiferencia. De acuerdo. Y rápidamente, por poner algo positivo, ellos saben que no lo están haciendo bien. Con lo cual ya es mucho. Ellos saben que hay un sistema que les lleva a ello. Pero, en el fondo, la vida no es lo que ellos están viviendo. Si doy brevemente un salto y me voy a una generación que ya es la mía, digamos que lo que se llama el baby boom, o más de 50 años o más, aquí la cosa cambia. Tenemos que hay gente que sí que cree en el amor, fueron educados en un ambiente católico, la importancia de las parroquias en la infancia y también de los colegios. Han formado una familia con los hijos con valores tradicionales. Los hijos de estos ya no siguen esos valores. De acuerdo. Y han sido testigos de la transición aquí en España, de la aparición del divorcio, han sido testigos de la aparición del aborto y ahora del matrimonio homosexual. Con lo cual, la realidad es distinta. Pero, si nos planteásemos brevemente, ¿y por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué estamos como estamos? Aquí podríamos hablar de muchísimas cosas, pero yo me voy a centrar solamente en dos. Una, se llama neopaganismo. Y dos, revolución cultural. El neopaganismo, me gusta una frase que dijo la conferencia episcopal italiana que decía lo siguiente. Algunos están fuera de la iglesia, o sea, creen, pero fuera de la iglesia. Y otros están dentro de la iglesia y viven sin testimoniar su fe. A eso le llaman nuevo paganismo. El que cree, muchos creen, pero están fuera. Y algunos están dentro y no testimonian la fe. Y la revolución cultural, ya sabéis de qué va. La revolución cultural es que esto nos da un vuelco a todos. Los valores, principios nos han dado un vuelco. Han querido hacer una obra de ingeniería, han echado edificio y están queriendo construir un edificio a su manera, como ellos quieren y por lo que quieren. Pero, a pesar de todo, a pesar de todo, no me interesa tanto, no me interesa tanto este análisis religioso, social, cultural. Me voy más a lo existencial. Y en lo existencial yo me encuentro con cuatro grandes problemas que tenemos hoy en día y que se pueden agravar con el tema de la pandemia. La primera, la falta de autoestima. Primero es número, luego hago un comentario. Falta de autoestima. Dos, tristeza barra depresión. Tres, el miedo y el sinsentido espiritual. Perdón, existencial. ¿Qué significa el sinsentido? Esa típica pregunta, ¿qué sentido tiene mi vida? Y cuarto, la soledad. A ver, si yo me encuentro delante a un matrimonio, una persona sin autoestima, con tristeza, sin sentido existencial, ¿qué sentido tiene mi vida? Con miedo o soledad. Los que nos dedicamos a esto, don Santiago, don Rafael, qué difícil es hacer que avancen espiritualmente desde esta situación. El caballo de batalla está aquí. Está aquí. Gente sin autoestima, muchísima. Gente que ha caído en la tristeza, muchísima. Gente que se siente sola, verbo sentir, que se siente sola a pesar de tener marido, mujer, hijos, de estar rodeado de la gente, pero se sienten solos. Y luego también el tema de qué sentido tiene mi vida. Entonces, si el primer punto en nuestro esquema era la situación en la que quedaron los discípulos después de la muerte y el entierro de Cristo, de desolación, de miedo, esto lo tenemos aquí delante. Aquí lo tenemos. La cuestión existencial es clara, es central para el descubrimiento de una vida espiritual y la vivencia de esa vida espiritual. Hasta aquí veríamos la primera parte. Y con esto pasaríamos al segundo punto que sería la cuestión de cómo salir de aquí. Cristo resucitado se apareció a los que quiso cuando quiso. A las mujeres, a los apóstoles, discípulos de Maús. Bien, pues, tener encuentros con el resucitado. Encuentros con el resucitado ¿cómo? En primer lugar, redescubriendo la verdad sobre el matrimonio y la familia. En segundo lugar, a través de los sacramentos. Y en tercer lugar, a través de una serie de teofanías, manifestaciones de Dios que están en los evangelios y que nos pueden enriquecer a la hora de querernos o prepararnos al encuentro con Cristo. Bien, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que tener claro y aquí voy a intentar ser lógico, intentar ser un planteamiento lógico es que nos tenemos que ir al Génesis. A mí me encanta el Génesis. No sé si os gusta a vosotros, a mí me encanta el Génesis. Nos vamos al Génesis y descubrimos que tenemos un Dios creador. Un Dios que va creando todo y a medida que Dios va creando todo Dios va viendo que todo es bueno hasta que llega un momento que Dios dice que algo no es bueno y ya sabéis a qué me refiero. La primera vez que Dios dice que algo no es bueno se refiere a Adán y la frase la sabéis de memoria. Dice no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, Dios se percata aquí podríamos hacer un paralelismo con la tríclica Fartelituti donde está hablando del buen samaritano Dios también se preocupa y ocupa de Adán y la solución que da Dios viene de Dios esto es muy importante es la unión con la mujer. Es Dios quien pasa de la situación de algo que no es bueno a algo ahora sí que es bueno pero es Dios quien lo ha hecho es Dios quien lo ha creado es Dios quien lo ha querido quien lo ha bendecido y en este caso es la unión del hombre y la mujer la unión del hombre y la mujer entendedlo es un regalo es una obra de Dios Dios lo ha querido Dios lo ha bendecido y de eso ahora sí que dice Dios y esto es bueno ahora bien Dios cuando crea crea para un fin el universo todo lo que crea durante los cinco días de la creación es para un fin y cuando Dios incluso instituye la unión del hombre y la mujer también es para un fin ese fin tiene muchos sentidos las bodas del cordero que luego lo veremos también lo que nos dice la iglesia que es el amor es la procreación tiene que ser indisoluble tiene que ser fiel es una realidad santa lo importante es que tiene un fin y ese fin siempre en última instancia es Dios es la unión con Dios y ahora entramos en un capítulo que es un capítulo en un punto que es muy bonito y es el siguiente cuando hablamos cuando hablamos de que Adán solo dice Dios no es bueno que esté solo el hombre solo no es algo bueno por tanto desde hace dos décadas tres décadas la teología matrimonial católica va diciendo es que lo que es imagen de Dios no es la persona sola lo que es imagen de Dios no puede ser aquello que Dios dijo que no es bueno lo que es imagen de Dios tiene que ser lo que Dios dice que sí que es bueno y que es lo que es bueno la unión del hombre con la mujer porque si nuestro Dios es trino es relación de personas es unión de personas es comunión y es amor el individuo no puede ser imagen de eso tendrá que ser la unión del hombre y la mujer lo que es imagen de un Dios trino para que veáis como lo dice esto la iglesia sobre todo en las últimas décadas estoy leyendo voy a leer catequesis del Papa Francisco de el 2 de abril del año 14 él fue nombrado en el año 13 dice el Papa para que quede claro la imagen de Dios es la pareja matrimonial es que lo dice explícitamente lo dice claro la imagen es la pareja no el individuo y dice el hombre y la mujer los dos no solamente el varón el hombre no solo la mujer los dos insiste el Papa y luego dice y esta es la imagen de Dios porque Dios es relación Dios es personas Dios es comunión de personas Dios no es un ser aislado es el amor dice el Papa la alianza de Dios con nosotros y esa ya estaba allí y esto está representado en aquella alianza entre el hombre y la mujer y dice el Papa esto es bello muy bello catequesis del año 2014 matrimonio y familia un documento el número 28 dice el hombre que Dios crea su imagen y semejanza es el varón y la mujer en los dos vale ser el hombre imagen y semejanza de Dios hace referencia a la relación comunitaria formada por el encuentro del varón y la mujer y esto lo tenéis en la magistría de la iglesia sobre todo en las tres últimas décadas muy desarrollado por tanto lo que es unión perdón lo que es imagen de Dios es la unión del hombre y la mujer que es lo bueno lo que Dios ha creado como remedio a algo que no es bueno que es la soledad bien dicho esto dicho esto ahora voy a meterme en un campo que a mí me apasiona voy a ser a ver si soy capaz de explicarlo bien cuando Dios establece esa unión del hombre y la mujer seguimos en el génesis cuando Dios la establece y puede decir de esa unión esto sí que es bueno Dios está salvando de una situación que enhorabuena al hombre y a la mujer los instituye une al hombre y a la mujer Dios no solamente crea esa pareja sino que Dios ama a esa pareja Dios ama a la unión del hombre y la mujer atentos quedémonos con esta porque es el biconductor del que voy a decir ahora Dios les ama pero que ocurre que el hombre y la mujer esa unión querida por Dios querida al sentido que Dios ha querido que exista y que además la ama esa unión del hombre y la mujer dan la espalda a Dios es el pecado entonces ¿qué hace Dios? Dios entendedlo no puede dejar de amar aunque el hombre y la mujer le han dado la espalda Dios que les ama no puede dejar de amar solo que todo se redimensiona en una nueva relación se redimensiona y esa redimensión es plan de salvación aparece todo un plan de salvación en el que Cristo tendrá su centralidad y en el que Cristo aparecerá como esposo vamos a verlo una vez la primera unión Adán lleva han fallado Dios y Dios les ama Dios empieza todo el plan de salvación y entonces lo primero que hace Dios es que se elige a un pueblo pero aquí el pueblo es como si fuese digo como si como si fuese sustituto de aquella primera unión que le falló a Dios entonces se elige un pueblo y Dios sigue amando a ese pueblo el pueblo también le va a fallar el pueblo está fallando continuamente pero Dios ama a ese pueblo y aparece en términos increíbles como la relación entre Dios y su pueblo términos esponsales Dios se presenta como el esposo y el pueblo la esposa vamos a verlo hablo de memoria de memoria nos vamos al profeta Oseas capítulo 2 estoy hablando de memoria en el profeta Oseas capítulo 2 dice lo siguiente Dios dice la llevaré al desierto se refiere al pueblo la llevaré al desierto la seduciré y le hablaré al corazón ¿qué lengua es ese? la está cortejando te llevo al desierto te seduzco y te hablo al corazón y para que no queden dudas en el mismo capítulo 2 de Oseas dice Dios y ya no me llamará más Baal mío me llamará esposo mío dice exactamente esa palabra me llamará esposo mío es decir desde Adán lleva que Dios amó aquella primitiva pareja la relación de Dios con la humanidad siempre ha sido esponsal pero claro el plan no termina en el pueblo de Dios en ese pueblo que se ha elegido con Abraham Moisés los profetas el plan está destinado a la iglesia para que la iglesia sea la que aglutine a toda la humanidad que quiera pertenecer a la iglesia y Cristo va a ser el esposo de esa iglesia según nos contará San Pablo en Efesios 5 Cristo esposo iglesia esposa Dios da su amor a su hijo para que a través de su hijo nos llegue a nosotros en la iglesia pero la idea es la misma es la misma que en el origen la idea es que Dios no solamente quiere la unión del hombre a la mujer sino que ama esa unión solo que ahora los sujetos han cambiado bueno Dios sigue siendo el mismo pero lo hace a través de Cristo y ahora ya no es Adán lleva ya no es una pareja ahora es la iglesia Dios ama a la iglesia y en la iglesia quiere amar a cada hombre a toda la humanidad siempre y cuando estén en la iglesia esa es la cuestión con lo cual como idea es muy bonita y ahora hay una cosa muy curiosa cuando dentro de la iglesia dos hijos de la iglesia se unen en matrimonio se unen dentro de la iglesia se convierten como nos dirá nuestro magisterio en pequeña iglesia doméstica por tanto dentro de la iglesia la unión de dos hijos suyos se convierten en pequeña iglesia doméstica y lo que predicamos de Cristo con la gran iglesia lo predicamos de Cristo con cada pequeña iglesia doméstica visto así visto así está en el reciente magisterio de la iglesia resulta que cada matrimonio coma cada familia es como si estuviesen desposados con Cristo yo a veces hablando en otros en otros auditorios he dicho el día de la boda el día del matrimonio ocurren dos bodas primero cuando los dos os unís en una sola carne vínculo matrimonial y una vez sois dos os unís con Cristo con lo cual cada matrimonio según este proyecto y plan de Dios está esponsado con Cristo ahí está la clave de todo ¿y qué pasa al final? pues que nuestros destinos son las bodas del Cordero todo está planteado como veis en una lógica de matrimonio de amor conyugal de desposorio entre Dios y la humanidad bien dicho esto cabe decir una cosa que es muy importante y es que estamos hablando de un misterio la iglesia es un misterio y el matrimonio sacramento también es un misterio yo sé de los que pienso que realmente conoceremos qué es el sacramento del matrimonio cuando ya no estemos aquí cuando estemos en el cielo y cuantos dirán ¿cuánto tiempo perdido en la tierra? no sabiendo aprovechar cada momento cada regalo que Dios nos daba en nuestro matrimonio ¿cuánto tiempo perdido? ¿y cuánto tiempo desaprovechado? aquí hago un paréntesis yo digo los matrimonios mirad cuando tú llegas al cielo a la puerta del cielo ¿sabes qué pregunta te van a hacer? os la digo para que la probéis y podáis pasar te van a preguntar ¿qué has hecho con la persona que te regalé? ¿y quién es esa persona? tu cónyuge no tus padres no tus hijos tu cónyuge con quien estás unido por un vínculo que son los dos una sola carne no es con tus hijos no es con tus padres no es con tu hermano es con tu marido o tu mujer que por cierto ¿dónde es conociste? yo voy a preguntar a la gente ¿dónde es conociste? vale pues esa persona que conociste es donde fuese es con la que estás unida unido con un vínculo indisoluble que es el sacramento del matrimonio bien y siguiendo con esto ahora tocaría hablar de la Eucaristía en cada vez que los dos marido y mujer familia hijos todos van a misa cada vez reciben una efusión del Espíritu Santo que trae consigo el amor de Dios a ver papá y mamá con los niños vamos juntos a misa vamos juntos a misa ¿qué ocurre en la Eucaristía? un encuentro con Cristo y el Espíritu Santo viene a traer el amor de Cristo con lo cual cada vez que vamos a misa estamos como renovando nuestro matrimonio porque eso es lo que ocurrió el día de la boda eso la teología lo dice el día de la boda es el matrimonio en facto ese es latín y cada vez que vamos a misa y renovamos el matrimonio es matrimonio infieri continuamente se está renovando por eso cuando me dicen mira Enrique yo es que para que los niños no molesten primero voy a misa mi marido se queda en casa con los niños y luego se va él y yo me quedo en casa con los niños y a ver será práctico pero error será práctico porque no os molestáis y si los niños molestan que molesten a ver que me entendáis no se trata de molestar pero caray hay que dar un testimonio hay que dar un ejemplo y por supuesto hay que participar juntos del sacrificio de la Eucaristía y por último de esta forma de intentar buscar encuentros con Cristo por último serían las teofanías si nos vamos a los evangelios teofanía significa manifestación de Dios vale dejando aparte todo el tema de la adoración de los magos cuando lo ofrecen el oro incienso y mirra hay dos grandes teofanías una es el bautismo cuando Dios se abre el Espíritu Santo baja en forma de paloma se abre el cielo perdón y Dios habla diciendo este es mi hijo amado escuchadlo la segunda gran teofanía es la transfiguración cuando Pedro le dice que bien se está aquí pero los teólogos actualmente están hablando de otro tipo de teofanías que no aparece no es preciso que aparezcan los tres la Trinidad como podría ser el pasaje cuando Jesús va caminando sobre las aguas al caminar sobre las aguas se está manifestando como lo que es sería una teofanía cuando cura el paralítico dice tus pecados te son perdonados y luego dice levántate y anda están mostrando quién es sería una otra forma de teofanía que podemos de alguna manera interiorizar dentro de nosotros para buscar nuestros momentos en la vida en los que Cristo ha venido ya a nuestro encuentro que los hay los hay pero de todas estas manifestaciones de Dios hay una particular hay una particular porque no es Cristo quien de modo propio se quiere manifestar sino que se manifiesta porque se lo pide alguien y ese alguien es la Virgen María y qué pasaje es las bodas de Cana las bodas de Cana salen de la Virgen María como dos vectores un vector un vector va en este caso a su hijo que le dice no les queda vino y el otro vector viene a nosotros a los fervientes en este caso haced lo que los diga por tanto son dos vectores de María salen dos vectores perdón no les queda vino no entro en la riqueza que podría ser hablar del vino según el cantar a los cantares me encantaría pero no da tiempo no les queda vino y haced lo que los diga esto no ocurrió en Cana un día concreto y se acabó es que esto está ocurriendo cada día en la vida de cada familia la Virgen María cada día si no cada día con mucha frecuencia le está diciendo de vuestra familia de tu familia está diciendo no les queda vino y os está susurrando haced lo que los diga porque queremos queremos el encuentro con Cristo entonces recapitulando después de ese abatimiento por la sepultura de Cristo vienen los esporádicos encuentros con el resucitado cuando él quiere y de esos tú ya has tenido es la clave bien dicho esto nos vamos ahora ya al último bloque donde vamos a hablar de el particular pentecostés nuestro las gozadas sentirse fuerte sentirse lleno todos todos ya hemos tenido nuestros particulares pentecostés el primero fue el bautismo en el bautismo el Espíritu Santo desciende sobre nosotros de hecho en la celebración los sacerdotes decimos ser templo del Espíritu Santo vas a ser templo si eres templo es que él está dentro en plenitud se recibirá en la confirmación en plenitud pero cada sacramento la ecualistía la confesión es una nueva difusión del Espíritu Santo que digo el Espíritu Santo viene y trae consigo el amor de Dios o sea el amor el Espíritu Santo es Dios trae el amor de Dios ¿de acuerdo? pero eso constituye a la familia como tienes el amor de Dios me voy a Romanos 5 cuando dice el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones con el Espíritu Santo que se os ha dado como ya tenemos ese amor de Dios ¿de acuerdo? ahora toca testimoniarlo entonces ¿qué nos toca a nosotros como familia? ser testigos es pentecostés ser testigos del amor de Dios pero pero para que eso sea eficaz se requieren dos cosas una ese amor tiene que ser continuamente purificado ¿por qué? porque se empaña muchas veces de egoísmos de comodidades de intereses tiene que ser continuamente purificados otra charla que no da tiempo don Santiago sería ver una fase purgativa iluminativa y unitiva de los místicos en esto muy bonito sería por tanto tiene que ser purificado y al mismo tiempo tiene que ser acompañado y ahí entraremos nosotros los que creemos en estas cosas los que tenemos sensibilidad por estas cosas podemos acompañar a tantos matrimonios que necesitan un acompañamiento en distintos momentos de su vida matrimonial los necesitan porque ir por libre no se puede no existe el cristiano por libre no existe me voy a centrar ahora un poco en las purificaciones hemos dicho purificaciones aquí ya estamos en el capítulo de las dificultades para vivir dificultades posibilidades dificultades para vivir esta espiritualidad purificaciones la primera cuidado con la imagen que tengamos de Dios no lo digo yo lo dicen muchos teólogos entre ellos un jesuita Piet van Bremen no sé si lo conocéis es un jesuita que dice lo siguiente cuidado con las imágenes porque si yo tengo una imagen de Dios una imagen que es un Dios juez castigador distante cuando rezo a que Dios rezo a ese es que no tengo otra imagen de Dios y si yo rezo un Dios castigador distante juez ya de entrada voy con miedo otra posibilidad cuidado con las imágenes de Dios y si yo tengo una imagen de Dios que es un Dios impersonal si si que ayuda a unos pero a otros no ya casi nunca me ayuda cuando rezo a que Dios rezo a ese y si yo creo que a algunos ayuda pero a mí no me ayuda pues ya voy ya voy sin mucha fe ya voy vale te rezo pero no me vas a hacer caso cambiar un poco el argumento algunos quisieran un Dios a su medida un Dios fácil cómodo cercano que se pueda negociar con él y ¿sabéis en qué caen? en el genio de la lámpara de Aladino tres deseos y Dios dice yo eso no juego a mí por ahí no me pillas y entonces viene la decepción o algunos dicen señor mira tú me tienes que ayudar en esto en esto en esto en esto en esto en esto a ver ¿lo habíamos dicho que hay que hacer la voluntad de Dios? ¿o es Dios quien tiene que hacer tu voluntad? es que quieren un Dios cercano asometida que puedan manipular que puedan entre ellos manejarse no existe ese Dios no existe tercera opción tercera opción sería aquellas personas que en algún momento han refado fervorosamente a Dios ante una enfermedad alguien que se está muriendo un problema muy serio en la familia y tiene la sensación de que Dios no les ha escuchado entonces se sienten o enfadados con Dios o decepcionados con Dios entonces claro cuando mucha gente nos cruzamos los sacerdotes yo no creo en Dios perdona ¿qué quieres decir? y a lo mejor escarpas un poquito y lo que ocurre es que están enfadados con Dios o que están decepcionados con Dios ¿sabéis cuál es el problema? que es que ninguna imagen de Dios puede aparcar a Dios ninguna este mismo teólogo Pete Van Bremen decía que la imagen de Dios tiene que ser como un castillo de naipes cuando crees que ya lo tienes se te va a caer y hay que volver a empezar la imagen de Dios es Cristo él mismo dijo quien me ha visto a mí ha visto al Padre nuestro Dios es el Padre de la parábola del Hijo Pródigo nuestro Dios es el que va a buscar la oveja perdida y a veces nos perdemos con unas imágenes que no tienen nada que ver con Dios y yo me planteo ¿cuánta gente estará rezando a una imagen de un Dios que no existe? con lo cual mucho cuidado con esto dos es cierto que hay que distinguir esto es un clásico pero viene a colación hay que decirlo hay que distinguir entre el te quiero y el te necesito esto es un clásico pero hay que decirlo a ver yo te quiero aunque no reciba nada de lo que yo espero de ti yo te necesito y digo que te quiero si me das todo lo que espero de ti con lo cual en el te necesito estoy pensando en mí tengo mis necesidades cariño atención cuidado ternura y tú tienes que satisfacer mis necesidades perdona perdona Dios no te ha regalado a tu cónyuge para que tu cónyuge haga de Dios para eso está Dios quien tiene que satisfacer tus necesidades más allá de la reciprocidad matrimonial no es tu cónyuge no es tu pareja es Dios tu marido o tu mujer es un una ayuda adecuada nos dirá el Génesis pero para ir a Dios para ir a Dios no para que el otro satisfaga mis necesidades bien en cuanto a falta de testimonios estamos todavía en el capítulo de dificultades falta de testimonios tengo aquí una lista voy ¿me quedan cinco minutos? ¿eh? tengo una lista donde vamos a ver algunos ejemplos no hay muchos pero los hay de matrimonios matrimonios santos ¿conocéis? ¿conocéis matrimonios santos? vamos a ver algunos mira en primer lugar tenemos vamos a empezar tenemos eh santos aurelio y natalia estamos hablando de Córdoba año 852 siglo IX después nos vamos a Santa Margarita y Malcom reyes de Escocia siglo XI matrimonios santos luego nos vamos a Santa Francisca Román y Lorenzo Ponciani siglos XIV y XV matrimonios santos estos ya son más conocidos los padres de Santa Teresita ¿de acuerdo? más canonizados Luis Martín y Felia Gerín matrimonio santo seguimos nos vamos a dos santos también que es a ver son de Japón Takashi Nagai y Midori Moriyama de ya primera mitad del siglo XX matrimonios santos Jacques Maritain y su mujer Raisa Maritain primera mitad del siglo XX seguimos Santa Diana Beretta que esta la conoceréis y Piedro Mola la conoceréis porque es el típico caso aquel que conocimos todos en prensa que ella estaba embarazada de su cuarto hijo detectaron un cáncer de útero y tuvo que decidir entre su vida o la de la niña y al final ella decidió morir ella y dejar de ser la niña canonizados por Juan Pablo II luego también tenemos tenemos Beatus, Luigi y María Corsini que estos también están canonizados y sabéis que cuando se canoniza un matrimonio el día de la fiesta es el día de la boda ¿de acuerdo? vale y más casos en proceso de canonización dos nuestros dos nuestros me refiero a Manuel Casas Noves y a Belasol de Villa de Xativa en proceso de canonización los hay pero no hay muchos entonces la falta de referencias la falta de en este caso de de un estímulo también una dificultad para vivir esta espiritualidad ¿qué tienen todos estos matrimonios en común? ¿qué tienen? pues mira tienen un siguiente dar un testimonio de fe hasta las últimas consecuencias también obras de justicia misericordia limosna virtudes fueron unos grandes amantes de los evangelios y de las vidas de santos fe mariana ya lo hemos dicho de los dos vectores la Virgen María el santo rosario misa diaria educar a los hijos para el cielo no pecar aunque suponga un gran sacrificio y afectar la vida de los hijos y confiar siempre en tiempos difíciles así empezó yo esta charla confiar en tiempos difíciles la Virgen María al pie de la cruz fue perseverante en la oración en los momentos de dolor y me llama la atención porque en la humilía de canonización de los padres de Santa Teresita el monseñor el cardenal que hizo la humilía dijo lo siguiente dicen de alguna manera lo que hicieron fue configurar su familia a como lo enseña la iglesia o sea que hay que hacer para ser una familia santa lo que enseña la iglesia vale adecua tu familia a lo que enseña la iglesia y quisiera terminar evidentemente haciendo una alusión al gran artífice de todo el gran artífice de todo en Pentecostés quien es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que hace que el día de la boda el vínculo que se establece él se hace presente trae el amor de Dios y a partir de ahí él se queda a estar con ellos para que ellos puedan ser esa esposa en pequeña de Cristo que es el gran esposo de manera que el gran artífice de todo es el Espíritu Santo y eso requiere purificación como hemos dicho antes y acompañamiento y es importante también caer en la cuenta que el Espíritu Santo en todo esto lo que hace es dos cosas por una parte regala sus dones hablo de piedad temor de Dios fortaleza entendimiento regala sus dones porque le llamamos Espíritu Santo pero lo podríamos llamar Espíritu Santificador él lo que quiere es que sea santo que si hay santos y luego también suscita carismas carismas en ti por el bien de tu familia en ti por el bien de la iglesia y en ti por el bien de la sociedad me queda un minuto según mi reloj quisiera quisiera hacer una alusión a una situación que para mí es importante y es comentar cuatro situaciones cómo intentar ser santo en familia ante estas cuatro situaciones primera situación solamente uno de los dos esposos cree solamente uno de manera que tiene que estimular la fe al resto de la familia esto ocurre con bastante frecuencia ¿vale? segunda situación viudez un divorcio pero el divorcio a ver yo he intentado hacer todo lo posible para no llegar hasta ahí y algunos me dicen yo no me he divorciado a mí me han divorciado yo no quería ¿vivo de divorcio en este sentido o abandono? ¿cómo optar por vivir esa situación entregados a Dios? y aquí con un paréntesis porque esto me lo encontré yo en Roma yo me encontré un señor que tenía tres hijos su mujer la mujer los abandona a él y a los hijos y se va con otro señor entonces el padre reúne a los hijos y le dice vamos a rezar por la mamá pero no para que vuelva para que se salve para que su alma se salve entonces tuvieron muchos años rezando siempre con esa consigna por la salvación de la mamá la mamá con el tiempo contrajo cáncer y el señor con el que se había ido la abandonó y ella se encontró en la calle y enferma y parece un poco hijo pródigo pero es que fue así realmente fue así decidió volver y cuando volvió el marido y los hijos lo vieron el fruto de sus oraciones la mujer volvió y a poco tiempo murió ¿qué pedían el marido y los hijos? la salvación aquella mujer se salvó entonces lo digo porque optar por vivir esa situación de viudé divorcio o abandono entregados a Dios tercera tras una nubilidad hay mucha gente que pide a la iglesia la nubilidad canónica pero después buscan ser fieles a Dios y a la iglesia como después de una nubilidad teniendo un discurso incluso yo quiero santificarme quiero ser fieles a Dios y a la iglesia y la última opción muy complicada también es los que saben que su situación es irregular pero buscan a Dios ser fieles a Dios dentro de sus límites es la situación de que por ejemplo el marido se va con otra de la segunda relación nacen hijos y el marido con el tiempo dice pero ¿qué he hecho? quisiera volver con mi mujer y con mis hijos pero no puedo porque no puedo abandonar a mi segunda pareja con los niños entonces los que saben que su situación es irregular pero buscan la unión con Dios dentro de sus límites muy complicado también y para terminar ¿me permitís seis pequeños consejos? primer consejo sería tomar conciencia de que el matrimonio y la familia son obra de Dios es Dios quien unió al hombre y a la mujer ¿de acuerdo? y que se trata de vivir esto como un precioso misterio segundo consejo tres peligros a vigilar la impropia imagen de Dios buscar la felicidad en vez de recibirla de Dios esto es muy bonito no se trata que yo tengo que buscar mi felicidad tengo que recibirla de Dios y buscarse a uno mismo en el otro yo estoy contigo por lo que obtengo de ti pero no por ti tercero vida sacramental la oración eucaristía y confesión sobre todo después formación lectura dirección espiritual que ayuda a desvelar las amenazas que sufre la familia quinto el cristiano por libre no existe tienes que estar en una comunidad parroquia movimiento dirección espiritual por libre no existe porque el amor tiene que ser purificado y acompañado por libre no existe y para terminar para terminar es que que nadie caiga en el error que nos dirá muchas veces el Papa Francisco de acuerdo en Gaudete y Sultate por ejemplo del neopelagianismo que depende de tu esfuerzo de tus fuerzas de tu empeño ser santo perdona pero no de esto nada os acordáis del evangelio de publicano y del fariseo el fariseo te doy gracias señor porque no soy como este yo no soy un pecador como este yo cumplo todo bien pago el diermo hago esto hago esto hago esto el esfuerzo personal neopelagianismo que hace el publicano simplemente al final de la iglesia de rodillas agacha la cabeza y con esta frase termino señor ten piedad de mí que soy un pobre pecador gracias recientemente he tenido que acompañar algunas parejas separadas y enfrentadas y estas cosas ¿no? y cuánto sufrimiento ¿no? cuánto sufrimiento encuentras en las personas que bueno porque por equis motivos han dejado de mantenerse unidos en las dificultades en la gracia de Dios en el sacramento ¿no? y a mí yo muchas veces al final ya alguna vez he comentado ¿no? a alguna persona de estas ¿no? es decir oye ¿y por qué no has sido fiel al señor y a la iglesia en lo que la iglesia ha enseñado? porque ese sufrimiento y esas malas decisiones ¿cómo hay que reparar? ¿y cómo hay que reconducir? entonces un poquito también yo si quieres te lo presento ahí también aunque lo has comentado has muchas muchas ideas ¿no? no sé más que cuando ya las heridas están abiertas y sangrantes pues hay que prevenir hay que evitar y y hay que pensar de las consecuencias que luego serán más difíciles reconducir ¿no? no sé lo que tú seguro que muchas cosas nos podías decir más pero bueno en primer lugar es importante tomar conciencia tomar conciencia a ver esto no es cosa mía es que esto es cosa de Dios a ver cuando cuando yo me caso con alguien no cuando yo no cuando una persona se casa con la otra con otra no recuerdo tomar conciencia que esto es un proyecto de Dios a ver es Dios quien quiere este regalo quien te ha regalado esta persona que si tomamos conciencia que es un proyecto de Dios luego si quiero abandonar tengo que saber que estoy rompiendo lo que Dios ha dispuesto para que yo reciba de la felicidad es que yo no tengo que buscar ser feliz es que a mí me la tiene que dar Dios y cómo me la da Dios a través de tantos regalos que me he ido dando mira para empezar la familia que nací el bautismo la primera comunión cuando me confirmé cuando conocí a mi marido o a mi mujer el matrimonio todo es un continuo regalo de Dios es un continuo proceso del Espíritu Santo pero si no soy consciente de esto si yo creo que es cosa mía que lo hago yo que yo te he elegido a ti que yo me he enamorado de ti tú te he enamorado de mí que es algo mío de acuerdo si decido romper no tengo confianza de estar faltando a nada el gran problema es no tener un conocimiento una conciencia de que todo esto merece a un plan de Dios y atento no hablo de determinismo porque a ver no se trata de que Dios nos mueve como marionetas no se trata de eso Dios tiene un plan una voluntad pero tú eres libre tú no tienes tú puedes seguirlo o no seguirlo esto que quede claro o sea Dios ha dispuesto una vía para que tú alcances consigas de Dios la felicidad felicidad no plena la plena, plena, plena será en otra vida es en esta vida en un ya pero todavía no pero claro si yo no soy consciente de esto y yo creo que esto es cosa mía y que yo tengo derecho yo tengo mis necesidades y que yo, 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 yo pues vale simplemente habría que decirle no has entendido nada bueno pues abrimos el turno de preguntas yo pensaba que esto era una pregunta ya aunque somos pocos pero bueno que nos sentimos representantes de los que están a la otra parte del ordenador yo respecto a la santidad en los matrimonios sé que recordaría la la expresión que el Papa en la Gaudete de Sultate tiene de los santos de la puerta de al lado número 7 sí porque porque realmente matrimonios santos hay un montón otra cosa es que la iglesia los haya elevado a los altares claro eso pues responde a una actitud en la historia de la iglesia donde la santidad pues ya sabemos que parecía que estaba más reservada a los consagrados entonces todos hemos reconocido matrimonios sacrificados entregados fieles y eso serían como el Papa dice allí si viéramos nuestro entorno con los ojos de Dios nos daríamos cuenta de la santidad que existe incluso en personas que no son de la iglesia o que no están en la iglesia un poco enlazando con el principio tuyo yo te lo agradezco porque en verdad igual yo no lo he dicho eso lo dice el Papa lo dice el Papa en Gaudete de Sultate número 7 te lo agradezco pero es que me ha recordado Rafael un ejemplo que a mí me gusta mucho es bonito yo lo comparto por si os gusta pensemos en las flores Rafael en las flores vale muy poquitas flores bueno las flores están en mil sitios están en los campos en los jardines su el cometido de las flores aportar belleza y perfume sobre todo vale algunas muy poquitas terminan en los altares el ejemplo a mí me gusta pero la mayoría ahí donde están en el campo en el jardín ahí donde están siguen aportando su belleza y aportando su perfume solo que muy poquitas terminan en los altares a mí el ejemplo me gustó me gustó porque es un poco lo que estamos comentando Gaudete de Sultate número 7 donde el Papa dice vale muchos muy poquitos se les propone como modelos de virtudes heroicas pero el sacrificio del día a día del esfuerzo de ir a trabajar de traer el pan de no sé cuantos de las madres que se sacrifican tantísimo son según dice el Papa la santidad de la puerta de al lado pero recordad según lo que acabo de decir Rafael sois todos flores vuestras familias son flores que tenéis la tarea ahí donde estéis no hace falta estar en un altar siempre ahí donde estéis y a aportar vuestro perfume y vuestra hermosura te agradezco porque se me había pasado más preguntas bueno pues el matrimonio hace una una ya Dori voy a ver si soy capaz de transmitirla respecto a lo que ha comenzado de que el Espíritu Santo nos pone a nuestro marido a nuestra mujer que es nuestro camino yo también soy de la generación que hemos vivido el nacimiento de Olivón y casi la mayoría de la generación estamos pasados por la iglesia pero no sé hasta el punto consiguientemente algunos de ellos muchas veces se ve la ruptura matrimonial y se ve en una segunda pareja como una oportunidad para salvar el error que cometí en un primer matrimonio donde la pregunta es ¿dónde está aquí el Espíritu Santo? en aquella primera unión que a lo mejor desde un primer momento ya humanamente se veía abocada al fracaso o si yo te he entendido si yo te he entendido la pregunta no sería la pregunta sería la primera unión Dios la quiso exacto que es distinto a ver hemos dicho a ver el Espíritu Santo es el que mueve los hilos ¿de acuerdo? revela un plan pero tú eres libre una persona se puede casar con quien no había dispuesto Dios claro que sí claro que sí somos libres yo cuando cuando planteé esto a los jóvenes digo mira aquí hay dos preguntas primero Dios quiere que me case porque si es que no ya ni sigamos Dios quiere que me case porque no todo el mundo está llamado al sacramento en matrimonio y segunda ¿con quién? ¿por qué? porque yo no confío por Dios que diga yo quiero que tú te cases quiero que tú te cases mira cuántos chicos hay elige que te une y que te vaya bien yo eso no lo concibo yo concibo que hay un plan ahora bien en ese plan yo concibo que Dios en algún momento te lo ha puesto delante y tú eres libre según lo que estoy diciendo ¿cuántos matrimonios puede ser que en la primera unión se casaron no con quien no se había dispuesto? muchísimos yo me he encontrado testimonios me he encontrado testimonios que me decían yo me case con mi marido porque en algún momento me hubiese casado con lo que era lo que no quería quedarme soltera digo ¿qué? ¿tú hiciste eso? pues si hay gente que es capaz de hacer eso ya no os cuento ya no os digo nada más es decir yo por ejemplo ante una anualidad es que igual es que igual uno o dos a ver en aquel momento en aquel momento la opción de casarse no fue una opción totalmente libre eso también puede ocurrir ocurre ahora muchas veces muchas veces ocurre el chantaje ¿el chantaje cuál es? el chantaje después de estar viviendo muchos años juntos uno de los dos se planta y dice mira yo yo así no quiero seguir yo así no quiero seguir con lo cual aquí yo quiero la bendición yo quiero casarme y si no pues ya no estoy a gusto está forzándolo si estos dos van luego y se casan uno podría decir a ver yo no quería yo es que me puso esta condición y si no me dejaba quiero decir yo que tienes tu razón es decir que la gran pregunta es discernir Dios quiere que me case primera pregunta y Dios quiere que me case que me case con esta persona en concreto pero es que no se hacen esa pregunta hoy en día no se lo hacen hoy en día es lo que yo siento lo que tú sientes y poco más y digo poco más por no decir otras cosas pero pero por ahí vamos pero tienes razón entonces de hecho aquí 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 arriba están tribunales yo no sé estatísticamente cuántas nulinares hay pero me parece hablo en memoria creo que es uno al día uno al día hablamos de unos 28 al mes hablo en memoria no sé exactamente si el teatro es ese un poquito más o un poquito menos pero es cierto que mucha gente y cuando la iglesia declara nulo es porque reconoce que en aquel momento este matrimonio no se vio realizar pero eso no quita no quita mi argumento no quita que que el Espíritu Santo tenga pensado algo es mira una madre de familia unos padres los padres dicen los padres dicen queremos que nuestro hijo pero luego el hijo hará lo que quiera pues al Espíritu Santo le pasa algo parecido yo tengo un proyecto tengo un deseo pero no puedo forzar no puedo obligar porque la libertad es un don un regalo de Dios ¿y por qué? porque sin libertad sabéis que no hay amor si yo estoy obligado a amar a alguien obligado sería amor no cuando hay amor cuando pudiendo no amarte he elegido he decidido a amarte sin libertad no hay amor bien vamos a terminar ya agradecer a nuestro ponente Enrique Orquín capellán de la Universidad Católica San Vicente Ferrer también de Mártir perdón su ponencia y yo considero que vamos a seguir con estas dos conferencias que tenemos planteadas aunque seamos poquitos es mejor sabemos que están las condiciones establecidas todos los requisitos para poder hacer esto se han cumplido los que podamos venir vale la pena que vengamos porque los que están escuchando esta conferencia por la red pues no pueden preguntar nosotros sí y como las condiciones se mantienen pues así lo hemos visto en el Secretariado de Espiritualidad que este año vamos a hacer dos bloques primer bloque a ver lo que da de sí y vamos a hacerlo ahora luego hay un segundo bloque ante esta pandemia esperemos que podamos hacerlo de cuatro conferencias sobre el año del Santo Cáliz entonces vendrá un día una doctora que ha hecho una tesis doctoral del Santo Cáliz también vendrá don Álvaro el sacerdote custodio del Santo Cáliz y diferentes ponentes para profundizar también en este tiempo de gracia en este año jubilar que la Iglesia de Ocesana nos ha concedido entonces que se puedan hacer las otras conferencias esperemos que la pandemia nos lo dé ya lo iremos viendo pero estas dos conferencias que quedan las vamos a hacer estemos los que estemos son conscientes de que esta conferencia y la próxima eran conferencias que teníamos en la programación del curso pasado que al final tuvimos que suprimirlas por la pandemia pero yo espero que podamos seguir haciéndola y la última conferencia es esa comisión que el señor cardenal don Antonio ha creado para afrontar las consecuencias de esta pandemia el paro que hay tanta necesidad que hay en tantos órdenes pues el señor arzobispo ha querido convocar una comisión para responder a tanta necesidad que nos viene pues el que está encargado de esta comisión es Ignacio Grande director de Caritas y yo creo que esta conferencia en los tiempos en los cuales estamos también es importante por supuesto la conferencia de hoy como está también influyendo la pandemia a las familias también nos ha ayudado a reflexionar sobre esto considero que es importante y como no también la conferencia de noviembre el 18 de noviembre que nos va a dar don Antonio Pitalúa un satrote que está colaborando con nosotros en el secretariado que nos hablará de la Eucaristía y será como una preparación a esas otras cuatro conferencias que tendremos en el segundo bloque agradecer una vez más a Enrique que perdone el tener que haberle a última hora quitado la conferencia en el curso pasado pero así vino las cosas y ya tuvimos que hacerlo damos gracias a Dios de poderla haber podido tener hoy y bueno gracias a todos los que han venido y seguimos adelante gracias buenas tardes gracias